La planta característica de la época Vamos a ver si encontramos una planta característica de la época conocida con el nombre de falso azafrán porque cuando las otras plantas están yacentes algunas muertas, otras aletargadas encomendando su descendencia precisamente porque ya han realizado su ciclo vital a las semillas o a los bulbos estas sin embargo ahora mismo en la época que nos hallamos a las puertas del otoño precisamente comienzan su ciclo vital o su ciclo reproductivo Resulta que cuando las otras están aletargadas estas usan ya sus flores características a las cuales no podemos pasar desapercibidas porque son muy vistosas y además contrastan por ese rosa incluso malva de esos tépalos con el verde de las hierbas algo maravilloso Se podría decir que cuando el verano está cerrando prácticamente sus puertas por la parte de atrás cuando están sus últimas máxima aún cuando ha llovido porque hace unos días ha llovido ha refrescado el tiempo y por lo consiguiente aprovechan estas plantas para emerger porque emergen precisamente estas plantas cuando hay una distensión de temperaturas ya en esta transición entre los meses del verano y del otoño ya prácticamente estamos a la puerta del otoño y por lo consiguiente estas flores comenzaremos a verlas cada vez más y más y más por doquier pero he de deciros que antes voy a dedicárosla intentando explicar en la mejor medida que pueda sus características diríamos que es una planta herbácea perenne y que como veis en este caso emergen de un bulbo dos flores que está enterrado seguramente a más incluso de una cuarta de profundidad y que son flores fijaros de un color hidotal una combinación rosa fusa diríamos y el verde de la hierba que atrapan nuestros ojos una flor como veis constituida precisamente por estas estructuras petaloides que no son pétalos son tépalos número de seis y que si tiráramos de ella hacia abajo llegarían al bulbo porque esta flor emerge directamente del bulbo de la base de color entre rosa y malva alargados oblos lanzolados además en la parte de arriba son más intensos en la parte de abajo más blanquecinos en la uña formando un tubo blanquecino por supuesto que vemos aquí y es que esta flor fijaros si tiráramos de ella llegaría cada tépalo al bulbo y si miráramos con detalle estos tépalos podríamos ver que están prácticamente asurcados fijaros que aquí tiene aproximadamente 15 centímetros sobre el suelo bajo la superficie posiblemente tenga esa flor otro tanto al menos por lo tanto hemos de deducir que el estilo que es el que comunica precisamente el estigma con el ovario porque es el aparato reproductor femenino este estilo amigos tiene que ser largo pero larguirucho hemos de fijarnos también que el estilo se bifurca mejor dicho en este caso se trifurca en tres estigmas estigmas a la misma altura prácticamente de la parte reproductora masculina que son los estambres con sus anteras y el mencionado bulbo que posiblemente se haya a una cuarta de profundidad o incluso más es hemiesférico tiene unas raíces que son latentes ahora mismo o están latentes en esta estación y que comienzan a funcionar en primavera en el mismo tiempo que salen las hojas es un bulbo como digo hemiesférico y está envuelto por una túnica negra dentro de los azafranes tanto los falsos como el verdadero hay dos géneros uno que tenemos aquí y al cual antes llamaban merendera como por ejemplo merendera montana fijaros que ahora se le llama colquicum se escribe colchicum se pronuncia colquicum porque tiene esta fijaros seis estambres tres más cortos tres más largos el otro género el crocus tiene tres estambres como el auténtico azafrán el crocus precisamente sátibus crocus sátibus significa azafrán cultivado y cuyo estigma son tan valorados quizá valen incluso más en su peso que el mismo oro hay gente que se piensa que estas plantas son auténticos azafranes y que vienen de las semillas de los cultivados quizás han llegado aquí en picos de pájaros traídas por los insectos etcétera etcétera pero nada más lejos de la realidad porque precisamente en la cefrán ha sufrido una modificación genética un defecto genético una mutación genética y por lo tanto es una planta triploide quiere decir que contiene tres juegos de cromosomas y por lo tanto es prácticamente estéril puede producirse pues o reproducirse por clonación es decir por bipartición de sus bulbos a mi juicio eso sí con lugar a dudas podría decir de que esta planta se trata del colquitum o tunale colquitum o tunale quiere decir colquit otoñal pero podría confundirse por ejemplo con el colquicum lusitánicum por lo tanto dejo esto en manos de los biólogos los botánicos que son los auténticos especialistas y yo simplemente soy un mero aficionado es una planta tóxica porque contiene un alcaloide conocido como colchicina el cual se utiliza por ejemplo fijaros para la gota porque disuelve el ácido úrico pero tiene la peculiaridad este alcaloide de inhibir precisamente la mitosis celular impide pues la reproducción de las células y ha habido casos porque contiene dicho alcaloide generalmente en las semillas y en el bulbo donde ciertos animales estando pastando precisamente han consumido dicha flor y se ha muerto generalmente los animales desdeñan estas plantas estas flores porque tienen ese instinto que nosotros hemos perdido pero algunos novicios o despistados la han podido ingerir y por lo consiguiente ha habido datos de animales muertos que han estado pastando como digo y han ingerido dicha planta o o y que que Gracias por ver el video.